Capesuki Vamos, hoy sigue, eh Un sábado más de entrenamiento Capesuki, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's deep. Eye of the tiger. It's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his bread in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Face to face. Ahí está. Bueno, acá estamos. Empezando con el uso de nuestra tecnología. La música acorde a los personajes adentro de la cama. Mateando acá en la playita a donde llegamos. Por supuesto nos recibió con una linda lluvia, como es su gran costumbre. ¿Cómo va? El Benja llevando mate. Está medio fulero ahí afuera, ¿no? No, va a estar lindo, va a estar lindo. Bueno, llevamos un día clavados en la playita una vez más. Tenemos que ir acá. Se ve medio fulero. Estuvo nevando anoche bastante. Vos sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete. Y solapas tus valores. Con finura. Y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando cantan las milongas en la esquina o en el bar. Estamos en el paso Marconi. Para encarar la pendiente. La pendiente final. Ahí está Berni. Mastro anunciada. Ahí está el mono. Estoy percha. Está hecho percha, dice. Cambio. Ahí está Nacho. Vamos. Vamos, estamos sacando la cuerda porque se viene la parte final del paso. Ahí están nuestros amigos, los españoles. Saludos a Cámara. ¡Garerón! ¡Garerón! Está Nacho armando la cuerda. Hice el paso en mi teto. Hice el paso en mi teto. Es un tema así, pero hace un tono afeito de ese deseo también, ¿eh? Este es el refugio donde estamos en este momento. ¡Garerón! 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 Los muchachos haciendo el muro para la carpa. ¿Y Berni? ¿Qué te pasa, hermano? No puedo más ya de cavar. Nada. Un burajón importante. Y el Chico me saluda. Salimos esta mañana en el Nuno Tacuíte. Una vez más, un día espectacular. Y la verdad que es espectacular, hermano. No, está muy bien, la verdad. Espectacular, hermano. Vamos a estar así. Incluso tenemos una resolana con el Febo ahí queriendo asomar. Y vamos. Seguimos en un ataque vietnam. Vamos a la punta, del otro lado de eso. Tenemos que pasar por esa boca de lobos. Seguimos fácil. Tenemos que armar refugio. Vamos adentro. Ahí lo buscan, ¿eh? Nos tienen de hijo, ¿eh? Nos tienen mal de hijo. No se puede creer. Esta es la rosca que nos acabamos de comer. Venga los pasos, querido. Bueno, llegamos nomás. Miren lo que es afuera. La nevada. Y nos vamos del campamento improvisado. En un día bastante bien. Nevando bastante, pero con buena visibilidad. Acá estamos. Una expedición. Por primera vez un ciego está cruzando hielo continental patagónico. ¿Por qué ciego? No veo nada acá. Estoy empaneado. Hay que pintarlo de blanco después. ¿Estás ahí, Nacho? ¿Estás ahí? El glaciar del aterrizaje y el cordón fuerza aérea. Hacia allá vamos. Hasta allá tenemos que ir. En algún lado ahí está el refugio. La fuerza aérea ahí arriba. Se nos dio el día espectacular que estábamos esperando. Ahí no. Ahí no. Ahí no es allá. Es el paso. No me atache. No me atache. Un besito... Esto era? A ver ni devolvé la guita hermano, mira lo que es esto, papá! Que hacemos? Un mate podemos tomar tranquilo, mirá! Finalmente llegó la ventana que estábamos buscando, y bueno, espectacular. Once y media y no queremos salir ni a caminar. Estamos tomándonos mates, llevándonos tranquilos, todo esto. No me hurt, no me hurt, no me hurt. What is love? Yeah! I don't know, you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right? What is wrong? Give me a sign. What is love? Lady don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Lady don't hurt me Don't hurt me No more Y ahora tenemos que subir hasta el refugio que se supone que está por allá arriba. Según Mono, el cerro que estaba atrás del refugio era pedorro para subir, no valía la pena como programa. Y ahí está todo el láser que vamos a seguir. Y ahí está el láser de aterrizaje. Y de esa venir guapa. ¡Gracias! Llegamos al punto que nos sacamos los esquís y los treneos. ¿Qué pasó, Berlín? ¿Creció la mochila? Se alimentó durante el viaje, boludo. Se comió todas las peritas. Los jorjitos, ahí están todos los jorjitos. Esquíes, trineos. Todo en la mochila. A ir a la Laguna Azul. Vamos a pasar por el costado y avanzar por aquellas rocas. saliendo de la última lengua de los hielos continentales patagónicos. Esta es la glasea Lupsala. Y este es Nacho, mirándose a esta fantástica lagunita, formada en la última parte. Bueno, este es un momento histórico. Los cuatro nos encontramos en el hielo. Y los tres boludos, que se fueron del hielo, no me quedé solo. Yo me quedé solo en el hielo. Me voy para el otro lado. Chau, chicos. Mal profesor Zappa. Huberdof Meister Pugliese. La revancha del tango. Impresionante. Iberi Corporation. Castillo. Castillo. El cerro Pulido. El cerro Pulido. El cerro Arco. Llegamos. Y esa es la famosa laguna, la que tenemos que llegar. Creo que es que está al lado de la Pascale. La Pascale. La Pascale. ¡Gracias! ¿Qué son estas? ¿Las termas de Entre Ríos? Al agua hacer el gran baño final A ver, por lo menos... Acá estamos en el último día. Esto es una publicidad. Se puede considerar una publicidad, pero se la merece. Porque... ¡Qué corquito! ¡Qué buen alfajor! Llegó hasta el último día intacto. ¡Llegamos, monos! ¿Está estamos? Estamos llegando a la estancia de la Cristina. ¿Se terminó? ¿Está en la bebeja? ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Llegamos! ¡Espresionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!